Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Todo Caballo... ...hoy tenemos un programón... ...¿por qué? ...porque vamos a enseñaros una casa de solera... ...la Casa Domecq del hispanoárabe... ...y además nos vamos a ir donde se cría en la yeguada militar... ...ese caballo que es fuente de riqueza genética... ...lo vamos a disfrutar en Todo Caballo, comenzamos... ...la yeguada Casa Domecq... ...una auténtica joya... ...ahí vamos a descubrir al caballo hispanoárabe... ...un animal con una proporción de formas espectacular... ...nueva sección, el futuro... ...ahí tenemos a Daniela Jiménez... ...que es campeona de Andalucía de saltos... ...es León AP, un caballo espectacular... ...de la mano de José Antonio... ...vamos a ver cómo se hace la equitación de trabajo... ...estamos en el centro de cría caballar... ...de la yeguada militar... ...ahí está gran parte de la genética... ...de nuestros caballos... ...todo esto y muchas más cosas... ...en Todo Caballo, comenzamos... ...hoy Todo Caballo se viene a un lugar emblemático... ...estamos en la ganadería Casa Domecq... ...patrimonio del hispanoárabe, casi nada... ...fijaos, que todo comenzó en 1860... ...con el caballo español... ...pero en 1920 se inscribió... ...el primer andaluz árabe... ...hoy hispanoárabe... ...vamos a conocer un caballo... ...muy especial, muy singular... ...en el día de hoy... ...qué tal, buenos días... ...buenos días... ...qué tal, José María... ...qué tal, qué tal... ...buenos días... ...cómo estás Ana... ...el hispanoárabe... ...es un caballo ya... ...una raza esteciana... ...mi abuelo empezó con... ...con yegua española... ...sí... ...y árabe... ...entonces, iba a ser una mezcla... ...mucha contaminidad... ...para fijar un tipo... ...marqué de Casa Domecq... ...que mi abuelo denominó... ...raza árabe andaluza... ...árabe andaluza... ...y de ahí es el actual hispanoárabe... ...mi padre... ...a los 16 años... ...me dijo, José María... ...tú te vas a ocupar... ...de ahora en adelante... ...de la ganadería... ...yo por supuesto... ...todo lo que hacía... ...lo consultaba... ...y ahora le toca Ana, ¿no?... ...y a su marido Íñigo... ...ajá... ...que es sobrino mío además... ...para ti me imagino... ...que será un... ...un orgullo... ...el poder recibir... ...un legado de tanta categoría... ...es un auténtico privilegio... ...como ha dicho mi padre... ...ahora mismo mi deber es aprender... ...aprender... ...el día que me toque llevarla... ...pues llevar todo lo aprendido que pueda... ...si no aprendo bien esto el día de mañana... ...yo no seguirá... ...porque se trata de mantener... ...la tradición genética... ...y esa fijación de carácter ancestral... ...que hizo la familia... ...mantener una línea... ...tanto en morfológico... ...como en carácter... ...como es muy complicado... ...y hay que estudiar mucho... ...pero es apasionante... ...es como una alquimia... ...es maravilloso, es un veneno... ...bueno vamos a conocer a tu marido... ...y a tu hijo... ...que es la quinta generación... ...exactamente, mis hermanos y yo... ...somos la cuarta... ...y ahora viene la quinta generación... ...hombre... ...Iñigo, que tal, que tal... ...hola Iñigo... ...la quinta generación... ...tío... ...tú eres un caballista... ...me han dicho de escándalo... ...¿a que sí?... ...era que risa tiene de pillín... ...Iñigo, este es un caballo especial... ...y el jinete también... ...este caballo es de las yeguas... ...que conservamos... ...una línea de tres sangre... ...sigue teniendo el sello del caballo nuestro... ...por delante, esa expresión de cara... ...pero hombre, ese ya se ve un caballo más grande... ...más fuerte... ...el jinete José María García Jarana... ...el cachorro, el de Brija... ...que es un jinete, muy buen jinete de vaquera... ...y con este caballo especialmente... ...pues bueno, pues también... ...ha estado compitiendo... ...nuestro objetivo es un caballo funcional... ...que lo mismo vas a un Rocío con él o a una feria... ...que puedes ir a una competición... ...de hecho somos la... ...la ganadería que... ...que más caballos ha tenido... ...en competición en Doma Vaquera... ...de todas las... ...de todas las nacionales. José María... ...es especial el... ...el Casadomec... ...el Casadomec es un caballo muy especial... ...y además es un caballo que tiene... ...tiene su temperamento... ...y depende de las manos que caiga... ...hay que hacer las cosas muy bien hechas... ...porque es un caballo que... ...que te lo da todo... ...pero también te lo quita todo... ...en un momento dado, ¿sabes? ...este caballo... ...en un momento dado... ...en el trabajo en el campo... ...si le pides... ...te da, ¿no?... ...te salva... ...de un problema, ¿no?... ...porque tienes... ...poderío como para hacerlo, ¿no?... ...este sí... ...este es un caballo buenísimo para el campo... ...¿y lo tienes en competición?... ...tengo competiendo y vamos... ...y quiero seguir con él compitiendo... ...y Íñigo... ...qué barbaridad, qué bonito, ¿eh?... ...aquí está Rafael... ...y allí al fondo está David... ...con un caballo ese... ...se llama Dinástico... ...quieren sacarlo en... ...en Gran Premio de Doma Clásica... ...la temporada que viene... ...ajá... ...hispanoárabe puro, ¿no?... ...aquí él es hispanoárabe... ...es hermano de padre... ...del caballo que hemos sacado antes... ...de Taranto... ...y este... ...y este es Dinámico... ...que es hijo de Taranto... ...el caballo va a cumplir ahora cinco años... ...es distinto totalmente... ...siendo los dos hispanoárabes, ¿verdad?... ...aquél tiene catorce años... ...catorce, claro... ...y este cinco... ...y este cinco cumple ahora... ...por eso están oscuros... ...claro... ...pero la morfología es puro hispanoárabe... ...este está muy en el tipo... ...explícame un poquito... ...cómo es morfológicamente... ...empezamos por la cara... ...dentro del hispanoárabe... ...que nosotros perseguimos... ...con el Casadomega además... ...es un perfil recto... ...pero sin embargo... ...ves ligeramente los rasgos del árabe... ...por ejemplo... ...un ojo grande, muy llamativo... ...la oreja pequeña... ...muy siempre atento a todo... ...ya luego esa garganta, el cuello... ...se le va notando el cruce... ...con español, ¿no?... ...con su raza... ...aunque nosotros... ...tras tantos años cruzando... ...hispanoárabe sobre hispanoárabe... ...pues al final, que es lo que comentamos antes... ...es una raza... ...que el Casadome... ...se puede llamar... ...que es una raza aparte... ...todos tenemos a caballo... ...un recuerdo entrañable... ...y ese es el que llega ahora... ...la mejor experiencia que he tenido a caballo... ...fue galopar con mi padre... ...en las orillas de las extensas playas de Cádiz... ...y fue un recuerdo que jamás voy a olvidar. Ahora vamos a disfrutar de una nueva sección... ...en todo caballo... ...el futuro... ...los que vienen detrás... ...la cantera... ...es fantástica... ...y Daniela Jiménez es un ejemplo... ...campeona de saltos en Andalucía... ...con sólo 14 añitos. Yo soy Daniela Jiménez... ...y soy campeona de Andalucía... ...de infantil... ...de salto. Estoy estudiando la ESO... ...y me gustaría ser monitora de caballo... ...cuando yo empecé a montar caballos... ...mi familia pues no monta... ...solo mi hermana... ...que el país es para ferias y todo. Daniela empezó aquí cuando nosotros llegamos... ...hace cinco años... ...y empezó bueno pues como empiezan todos ¿no?... ...le gustaban los caballos... ...empezó a venir dos... ...venía una vez a la semana... ...después ya pasó a dos... ...ha podido comprarse su propio caballo... ...y empezó a competir... ...empezó a despuntar... ...tiene unas características... ...que para la competición son muy buenas... ...tiene mucho carácter... ...es una chica muy competitiva... ...y después tiene corazón... ...que es lo que una persona tiene que tener... ...para llegar a... ...digamos arriba ¿no?... ...tener ganas... ...gustarte, tener corazón... ...y sobre todo eso... ...querer... ...que es lo más importante en la vida. Mi especialidad la que más me gusta es salto... ...la que yo... ...pero también me gusta mucho la doma clásica... ...porque es muy... ...muy bonita, me gusta mucho. ...hasta ahora lo más difícil... ...con 14 años que tengo... ...ha sido que... ...mi caballo... ...no ha sido muy fácil... ...no saltaba tan alto... ...y se paraba en muchos saltos... ...y ahora lo estamos haciendo mejor. ...y cambiamos de mano... ...la satisfacción es cuando... ...los chicos empiezan de cero... ...y llegan a la alta competición... ...que es lo más satisfactorio... ...nosotros empezamos con la edad de 5 años... ...y a partir de los 9-10... ...ya va empezando a competir... ...lo que son competiciones territoriales... ...después pasa a competiciones nacionales... ...y acaba haciendo campeonato... ...eso es lo más satisfactorio. ...yo como amazona... ...pues quiero llegar a ser campeona olímpica. ...pues yo recomendaría este deporte... ...porque es súper bonito... ...y ayuda mucho a la gente... ...yo cuando tengo problemas... ...siempre cuando monto... ...me olvido de todo. ...vamos a disfrutar de vuestros vídeos... ...ya sabéis... ...en horizontal siempre como es la tele... ...enviáis a este numerito... ...todos los que podáis... ...y nosotros lo disfrutamos... ...justito. El campeonato de Doma 3 estrellas... ...celebrado en Granada... ...llevó a la victoria a Jiménez Cobo... ...seguido de Beatriz Ferrer Salat... ...la pésima climatología... ...fue una de las protagonistas del certamen. El suizo Steve Gerdad... ...disputó en Suecia... ...su décima tercera final... ...de la Copa del Mundo de Saltos... ...logrando la semana pasada... ...su ya tercer triunfo. El jinete británico William Fanel... ...dominó en el Club Pineda de Sevilla... ...durante una emocionante final... ...llevándose la Ranking Longines... ...una de las pruebas reinas de la competición. La Federación Ecuestra Internacional... ...ha anunciado que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...el jefe de pista de la prueba de salto de obstáculos... ...será el español Santiago Varela. Hoy todo caballo tiene un honor especial... ...estamos en la yeguada militar... ...el corazón donde se conserva... ...el patrimonio genético de nuestros caballos... ...y nos lo van a enseñar... ...desde el corazón... ...mi teniente coronel... ...buenos días... ...¿qué tal Juan Ramón? ...me alegro verte... ...cuánto me alegra verte... ...mira te presento al tenedor de la cebedo... ...el tenedor de la cebedo... ...buenos días... ...buenos días... ...mi teniente coronel... ...bueno, qué honor... ...bueno, aquí otra vez... ...como quedamos la última vez... ...pues bienvenido... ...y aquí a vuestra disposición... ...para lo que necesitéis de nosotros... ...es que vivimos un momento muy bonito... ...allí en Écija... ...cuando presentamos los sementales... ...pero nos quedaba... ...nos faltaba... ...la fábrica... ...claro, de dónde salía todo ¿no?... ...la fábrica... ...y es que era obligado estar aquí hoy con vosotros ¿no?... ...muy bien, pues aquí... ...aquí estáis en la fábrica... ...en lo que es la yeguada militar... ...ahora sí que vamos a ver la genética... ...de más de un siglo... ...que el ejército ha sido capaz... ...de conservarlo como un tesoro... ...sí señor... ...cada vez que venimos a... ...a la yeguada... ...venimos aquí a las turquillas... ...lo primero que hacemos es... ...recoger las piaras... ...que viven en semilimbertad... ...los prados, estos que tenemos... ...vendrán personal a recoger las yeguas... ...y a llevarlas por la cañada... ...a sus cuadras y atarlas... ...te voy a presentar aquí al... ...al jefe de la yeguada y recría... ...que es el comandante de la vega... ...aquí en medio de lo tuyo ¿no?... ...y con mis niñas... ...con tus niñas... ...tus niñas son una belleza... ...con mis niñas de dos y tres años... ...eh, nuestras potrillas... ...que ninguna está cubierta evidentemente... ...por la edad que tienen... ...y vamos a proceder pues a soltarlas... ...a llevarlas a su cuadra... ...donde van todos los días... ...a darle su pienso... ...revisarlas un poquito... ...el atarlas... ...es porque así conocéis exactamente... ...que han comido su pienso... ...efectivamente... ...eso es uno de los motivos de las razones... ...pero otro motivo es... ...porque forma parte del amansamiento de un animal... ...un animal tiene encabezada... ...de que tienen un mes... ...prácticamente el potro... ...entonces... ...esa rutina de atar diariamente... ...lo único que hace es... ...acercarnos más a ellos... ...y a las potras... ...y que podamos trabajarlas bien. ...tienen todas una cara de noble... ...aquí tenemos de todo tipo de razas... ...tenemos españolas... ...es una mezcla general... ...espanohárabe y cruzada... ...procuramos siempre... ...buscar la tranquilidad... ...igual que en Doma... ...pues vamos a tirarnos hacia lo natural también... ...que vamos buscando pues eso... ...tanquilidad del ganado... ...que repercute también en nuestro trabajo... ...evidentemente... ...procuramos que vayan al paso... ...al trote, a lo sumo... ...que no den grandes galopadas... ...cuando atamos el ganado... ...si le dan es porque... ...sobre todo los lunes... ...que es el día... ...los lunes no... ...los lunes son los peores días... ...como pató... ...porque claro... ...están todo el fin de semana en el campo... ...y claro... ...el lunes están ya deseosas en puerta... ...pues para que... ...para comer... ...para comer su pienso... ...y su ración diaria. Vamos a soltar el ganado... ...a revisarlo... ...a darle su pienso... ...atarlo... ...y así estarán prácticamente... ...hasta la una y media de la tarde... ...que volveremos a hacer... ...la operación inversa... ...que es soltarlas... ...otra vez a los prados. Bueno pues ha llegado la hora... ...porque ya veo venir ahí... ...alguien que va a ejecutar... ...todo el trabajo... ...bueno pues ellos lo que van a hacer... ...es... ...acompañar a la piara... ...a su lugar a cuadra... ...a la cuadra correspondiente... ...donde ya hemos dicho... ...que le vamos a dar de comer... ...y una pequeña revisión... ...venga Melchor... ...cuando podáis. ¡Al lío! ¡Ahí, ahí, ahí! 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 Bueno, subteniente, subteniente Merchor, que se ha pegado una paliza para traerla. Bueno, no es una paliza, porque por suerte es parte de nuestro trabajo, con lo cual no nos pilla de sorpresa. Eso no es una paliza, eso es disfrutar. Nosotros decimos que un minuto en alto de un caballo o al lado de un caballo es un minuto ganado. Son varios factores los que influyen para que sean atados estos animales a diario. En esta piara en concreto tenemos potras de dos y de tres años, que son las que hemos recogido del campo hace un momentito. Y el motivo de atarla es, en primer lugar, para que cada una se coma su propio pienso, para evitar que haya peleas entre ellas, con los consiguientes accidentes que podría ocasionar. Otra es porque de esa forma, al atarla nosotros, estamos controlando la posible presencia de algún accidente, de alguna inflamación, de cualquier historia, que podría ser motivo de atenciones veterinarias. Aquí nosotros, son diferentes piaras las que tenemos, y en este caso concreto, latamos el tiempo necesario para prestar esa atención veterinaria, que se la precisara, vacunaciones, desparasitaciones, etc. E inmediatamente intentamos, una vez que está en controlada, su bienestar, que de eso se trata, otra vez al campo lo antes posible, que es donde, en principio, un animal está cómodo y a gusto, en plena libertad, independientemente de la climatología. Hemos resuelto la primera fase del trabajo. Ya están comiendo, tranquilas, pero hay otras labores que vamos a ver inmediatamente, y que son muy interesantes y muy curiosas. Mi mejor recuerdo a caballo, es cuando quedé por primera vez campeón de España, porque para mí es un lujo, porque vengo de familia que nos dedicamos a esto. Mi padre ha sido cuatro veces campeón de España, tres veces campeón de Andalucía y tres veces campeón de Europa, por lo que intento seguir sus pasos y llegar a ser alguien en el mundo de la vaquera. Y ahora en el aprendizaje vamos a ver cómo hay que subirse a un caballo y cómo colocar las manos en las riendas. Eso es como prepararse para tocar el piano, así que es elemental. ¡Vamos allá! Bueno, Javier, ¿qué pasa? Buenos días. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí preparado ya de nuevo. Sí, con pitufa. Bueno, ¿cómo traes a pitufa? Yo creo que bien. Sí, la he repasado, a mí me voy a ir a la montura, la cabezada, lo tenemos todo, ¿no? Bueno, pues hoy lo que vamos a dedicarnos es cómo nos vamos a montar, cómo nos vamos a posicionar sobre el caballo y cómo vamos a coger las riendas, ¿vale? ¿Cómo se mira el estribo? Bueno, por el estribo se mira. Cogemos la puño, el puño nuestro, lo introducimos dentro de la montura y con nuestra mano izquierda intentamos que nos llegue, que nos llegue a nuestra fila. Tenemos la hebilla, tiramos un poquito de ella y sortamos un punto. Y el sobrante lo ponemos por esta otra hebilla. Introduce tu puño cerrado. Ahí. Yo creo que hasta ahí estaría. Tiene que pasar aquí, entonces. Efectivamente. Ya una vez que tenemos los estribos, pues nuestro siguiente paso es montarnos, ¿vale? Vamos a coger nuestra pierna izquierda, en lo alto del estribo izquierdo. Efectivamente. Y ahora, aquí hay una parte importante que mucha gente comete en el error, que es con nuestra punta del pie tocamos o el codo o tocamos la barriga. Tanto el codo le daría como una pequeña corriente y querría salir andando, como la barriga es el tema del acelerador, donde se le marca a los caballos que anden, entonces, ¿dónde sería lo correcto? Siempre en lo alto de la cincha. Venga, decidido. Perfecto. Ya una vez montado, nuestro siguiente paso es el coger la rienda, ¿vale? Mira. Vale. ¿Cómo enseño yo siempre a los alumnos? Yo a los alumnos los enseño de la manera como se coge un manilla de una bicicleta. Entonces, yo le abro la rienda, ¿cómo cogería tú la bicicleta? La bicicleta así. Esa, pues coge así la rienda. Esa, perfecto. Ahora sacamos nuestros dedos pequeños. Todas las riendas tienen un detalle, ¿vale? Alguna tiene una costura, esta tiene una hebilla. Si ves, tiene que haber la misma medida de la hebilla a la rienda izquierda y de la hebilla a la rienda derecha. Cuando se habla de más corta, es que tu mano se acerque lo más próximo a la boca del animal, ¿vale? Venga. Más control, ¿no? De cómo poner los estribos y cómo montarse en el caballo. En el próximo capítulo, lo que vamos a empezar es cómo va a ir caminando ya Javier con Pitufa. Os esperamos. Vamos a empezar. Vamos a conocer a León Ape. Es un caballo muy especial, pura raza española, propiedad de Rafael Peralta. Y que se ha convertido en campeón del mundo de equitación de trabajo. Y, por supuesto, a su jinete, José Antonio. Hola, Rafael. Hola, Juan Ramón. ¿Cómo estamos, hombre? Aquí, que ya desde lejos venías viendo ese bellezón que tienes ahí, ¿eh? Sí. Una maravilla. Pues mira, este es un caballo León Ape, hijo de un semental de aquí de casa, Hilador Noveno. Y una yegua también de aquí, de Agrícola Peralta, Leona Décima. Que, bueno, ha estado rejoneando un año con Femín Borque. Sí. Lo teníamos para apartar ganado aquí en el campo. Y a través de un amigo en común de José Antonio Lea, que es jinete número uno de España, nos ha representado en Múnich. Me comentó que necesitaba un caballo español para SICAP, el campeonato del mundo del pura raza español. Sí. Vino a casa, lo probó, me dijo que podía tener buenas cualidades y proyección para esta disciplina. Se proclamó campeón del mundo, medalla de oro y copa ANCE en SICAP de hace unos meses. O sea que la singularidad es que el caballo es pura raza española. Se utiliza mucho a nivel, digamos, alto el caballo cruzado. Entonces los ganaderos ahora estamos intentando adaptar el caballo de pura raza española, que sea versátil y polivalente. Ajá. Pues que el caballo español nuestro brille a una altura importante en esta disciplina. Yo lo que veo es que va súper bien colocado el caballo. Sí, la verdad que tiene una cadencia y bueno, es un caballo que tiene unos orígenes extraordinarios. Y José Antonio también el mérito suyo en unos meses, pues hacerlo campeón del mundo. Bueno José Antonio. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿León? Qué maravilla. Hasta el nombre lo tiene bonito y de fuerza. Solamente verlo... Impresiona. La primera vez que lo monté me transmitió el caballo algo especial. ¿Sí? ¿Sabes? Noté que tenía corazón, que tenía bastante fuerza, que tenía carácter. Rafael cría los caballos aquí para trabajar en el campo con él. ¿Y con los toros? Con los toros, aquí hacen todas las faenas del campo a diario. Y después este caballo también estuvo toreando un año y toreó bastantes corridas. ¿Y eso le imprime carácter? Yo creo que esta ganadería es que tiene esa personalidad de carácter y demás. Qué armonía, qué ritmo, qué maravilla y cómo esa cadencia hace que con las prestancias del pura raza español sea un conjunto realmente bellísimo. Lo hemos disfrutado mucho. Y ahora en la sección de cuidados nos vamos con Tyx, la veterinaria que nos explica cómo se aplica la fisioterapia al caballo. Hoy en Todo Caballo, en la parte de cuidados, vamos a ver concretamente la parte de fisioterapia, sobre todo en la aplicación de calor, de frío y de movimientos concretos que podemos hacer en el caballo para la rehabilitación de caballos que están hospitalizados o caballos que están preparándose para la competición. Este caballo la semana pasada tuvo una lesión en el tendón, en el superficial, el flexor. Si está en la fase, digamos, de inflamación más fuerte, vamos a aplicar frío. Consiste en poner un vendaje, que hay un líquido refrigerante dentro. La máquina mismo lo que hace, está calculado para llegar a una temperatura concreta de frío sin dañar la piel. Entonces el caballo estará durante unos 10 minutos, 15 minutos, con ese frío para la inflamación concreto de ese tendón. Hay tres posibilidades. Va aplicando frío o frío-calor, incluso a la vez de que se nota aquí, se va notando como va aumentando la temperatura, siempre con cuidado con la piel porque realmente es la gracia de esta máquina y además a la vez tiene un efecto de masaje. Pues esta es otra alternativa para aplicar frío. Consiste en una venda que por dentro tiene también un plástico con agua que se congela. O sea, evidentemente es mucho más económico que la primera opción que hemos visto y simplemente es como una venda de descanso que se aplica y se deja con el hielo, pero está protegido y por tanto no daña la piel. Pues otra técnica que podemos aplicar en la fisioterapia es la aplicación de calor. Está contraindicado hacerlo cuando están en la fase inflamatoria, es decir, la primera semana, pero a partir de ahí, pues tanto para heridas, por ejemplo, una tendinitis, cuando sospechamos de adherencias, que queremos, digamos, estimular un poco la elasticidad de los tejidos. En este caso vamos a aplicar el láser, concretamente lo que nos interesa en este caso evitar las adherencias, aplicar elasticidad a los tejidos. Ahora vamos a empezar el tratamiento con el láser, consiste en enfocar el láser en la zona lesionada. Ahora lo que vamos a hacer con este caballo es ejercitar un poco la musculatura del cuello, vamos a hacer flexión, extensión, lateralización, para de forma pasiva estimular, digamos, que sean más elásticos. Ahora, por ejemplo, lo que queremos es estimular que el caballo flexione, a veces cuando tienen dolor, renuncian un poco a la zanahoria o lo que sea, porque realmente les duele el cuello. Ahora, de forma pasiva, estamos estimulando el apoyo de la otra mano. Caballo que a lo mejor tiene una contractura flexural, pues a veces se resienten de esto, no les gusta o si tienen una artrosis severa o una cirugía que hemos operado o hemos puesto implantes, por ejemplo, el caballo es que esto no lo tolerarán. Y de otra manera, de esta extremidad, por ejemplo, lo que podemos es, si hubiera una retracción, pues a veces lo que podemos hacer es, digamos, la extensión, apretar aquí el menudillo y estimular dicha extensión. Entonces, son repeticiones durante un tiempo concreto y el caballo, por lo menos, se va estén estudiando como las personas. El jueves se celebrará una nueva edición de las carreras nocturnas en el gran hipódromo de Andalucía. La Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches, que se inicia el jueves, contará con un concurso morfológico de caballos de pura raza española. El Centro y Pico Dos Lunas, de San Martín del Tesorillo, acogerá durante el próximo fin de semana un campeonato de Doma Nacional Tres Estrellas. El Club de Jinetes de la Bahía, de Puerto Real, será la sede el sábado de un concurso territorial de saltos. Volvemos en dos minutos. Un momento clave. Hay que saber hacia dónde se dirige el caballo elegido. O bien, a la Policía Nacional, la Guardia Civil o como sementales. Así que van a pasar el examen. Vamos a estabularla, a darles el pienso y a proceder un poco también al amansamiento de los potros. Los potros ya, como veis, tienen casi todos cabezadas. Esperamos prácticamente a las tres semanas al mes, ya le ponemos una cabezada y ya lo atamos para que tome su ración y vaya amansando y vaya acostumbrándose a nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos aquí al Brigada Juan Rydruejo, que nos va a hacer una demostración de las operaciones que hacemos aquí cuando ya tenemos las yeguas atadas con los potros. Mira, estas yeguas están entre un mes y dos meses ya paridas y tienen los potros pequeños. Hay unos que son más grandes, otros más pequeños y en cuanto tienen un mes, ya los potros comen. Donde le echamos a las madres, ellos comen también. ¿Por qué es lo que hacemos? Le echamos un poco de comer al lado y ya le ponemos una cabezada y los vamos acostumbrando a que estén atados. Muchas veces después lo que hacemos es que le echamos de comer, le retiramos la madre un tiempo y la volvemos a juntar a la hora o cosas así. Él asocia que cada vez que le retiran la madre, le echamos de comer, con lo que le viene bien. Y a la hora de destetarlo no sufre ningún estrés, ni la madre ni el potro. El brigada de Riz Ruejo va a acoger a una yegua que ha pedido el servicio veterinario para que se le haga la exploración. Y lleva su potrillo. Qué imagen más bonita, más tierna, cómo ha entrado la mamá con suavidad y el potrillo detrás pegadito, pegadito y se ha metido en el cajón los dos juntitos tranquilos. Aquí hacemos un seguimiento ecográfico de todas las yeguas que están en reproducción para buscar el momento exacto que las podemos ya inseminar. La ecografía se hace por vía rectal. Aquí estamos viendo el útero, que es circular y tiene un poquito de edema, que eso significa que estaría en celo. Y ahora vamos a ver cómo están los ovarios. Este fóliculo mide 46 milímetros, que es el momento adecuado para inseminarla. Esto es fundamental para la yegua, está en reproducción. Una higiene muy fuerte. Exhaustiva. Entramos en la vagina, de la vagina en el cuello del útero y metemos la sonda en el cuerpo. Incluso podríamos dirigir la sonda hacia el ovario que va a ovular. Y necesitaríamos menos millones de espermatozoides. Ya introducimos el semen diluido y preparada la dosis y un poquito de aire para que no quede nada en la pajuela. Teniente coronel Acevedo, ahora viene un momento clave, porque vamos a discernir potrillo hacia dónde deriva. Cuando ya el potro cumple los tres años, ahora ya tenemos que decidir cuál va a ser la función de este potro a partir de ahora. Lo que hacemos es una valoración del potro morfológica y una valoración funcional. Cada una de las dos valoraciones tiene un 50% de la nota, que nos dará la nota que tiene el individuo. Este caballo yo creo que puede ser uno de los mejores caballos individuos de la piedra. Y bueno, le veo un poco la cabeza que tiene a lo mejor el carguero destacado. Bueno, estáis confrontando ya, ¿no? Ya estáis... Estamos mirando aquí las características del caballo a ver, porque valoramos el caballo individualmente y apartados. No sabemos qué valoración hacemos cada uno del caballo. Lo dividimos por regiones. La primera región que miramos es la región de cabeza y cuello. La segunda región que miramos es espalda, brazo y codo. La tercera es cruz, dorso y riñones. Y la cuarta región que miramos es la grupa y nalga. Cuando miramos el conjunto morfológico del caballo, pues tenemos que ver que es un caballo que tiene armonía. Y después es que está dentro de los estándares de cada raza. Este caballo, como es un pura raza español, pues tiene que tener las características que vienen en el libro genealógico del pura raza español. La segunda nota sería la funcional. Si no tiene super nota funcional, no iría para semental. Entonces los mejores caballos van para semental. Claro. Y los siguientes caballos, dependiendo de la raza, si son los españoles, irían para que los elija la Guardia Real. En función de las capas y demás. Y el resto de caballos serían ya para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Bueno, llega el momento que se está jugando el caballo el destino. Sí, señor. En general, y sumando y haciendo media, pues la nota en torno a la que es un 7,42 aproximadamente. Yo tengo algo más alta, un 7,47. Pero bueno. Habéis coincidido. 7,47 y 7,42. Notable. Fantástico. O sea que este va a ir para probarlo como semental en el centro de entrenamiento. A tu sorda, mi interés de coronel. Si no me das la llevada. Muchísimas gracias, Juan. ¿Qué tal, Juan Ramón? Bien, maravilloso. Sí. Hemos vivido un día fantástico. Dicen que el jefe tiene el sello de su gente. Pues ahí está mi gente. Ahí está. Ya le vamos a dar suelta, ¿no? Hombre, lo lógico es que ahora ya han comido, se han visto, se han revisado y ahora al campo a descansar hasta mañana. Bueno, en este caso, hasta el lunes. Se repasa mañana los cercados, se repasa el personal de servicio, ven si no hay problema de alimentación, ven que todo está bien. Por si hay alguna pegada, pues llamar al servicio veterinario, o al servicio de cuartel, servicio veterinario, por atender cualquier urgencia. Y a partir del lunes se repite. Lo mismo todos los días, de todos los 365 días del año. Qué mérito, ¿eh? No, es lo que tiene el ganado. Hay que tener dedicación exclusiva, como digo yo, y full time. Mi mejor recuerdo a caballo fue el año pasado, que gracias a Sandra García y José Miguel pude hacer el camino con la hermandad de Hinojo a caballo. Hoy, entre los oficios, vamos a conocer al esquilador. Es como el, digamos, el peluquero, ¿no? De los caballos, de los equinos. Bueno, pues Manuel Ortega es un especialista y además nos ha preparado una sorpresa fantástica. Soy Manuel Ortega, vengo de Tomelloso y me dedico a pelar mulas para ferias, romerías. Mi pueblo es que de siempre se llevaba la tradición de pelar los mulos para la romería y tal. Y ya lo fuimos extendiendo por acá, por Andalucía y por toda la parte de España. Vamos a hacer una cosa que os va a gustar. La utilidad es por lucirse un poco por una feria, por una romería. Cada uno intenta llevar a los animales lo mejor posible. Cada pelador tiene su sello. Que tú ves una mula por ahí pelada y sabes de quién la ha pelado, por la forma que tiene hecha. Yo primero me centro detrás de la mula, lo veo el dibujo que quiero hacer. Más o menos intento centrarlo donde me puede ir bien unos dibujos u otros. Más o menos tengo una ligera idea, pero sobre la marcha es como lo voy sacando. Bueno, pues se pelan de esa manera porque por ahí es por donde llevan los tiros, para evitar posibles rozaduras. Se pelaban a esa altura. Y luego también el tema del cuello, para la collera, la entrepanta, que no rozasen tampoco. Muchos mulos se pelan a capote enteros, trabajan menos y la verdad es que no se rozan, claro. Aquí en Andalucía, donde los dibujos se hacen las rayas, dibujos más simples. Y se tarda menos en hacerlo. Cuando se termina de pelar un mulo, pues se le hace su dibujo. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Donde más mulos hay en Andalucía es la parte de Sevilla y Huelva, por el tema del rocío y tal. Luego en Málaga hay muchos mulos también, en Jaén. Bueno, ya está el trabajo terminado. Espero que os haya gustado y nada, esperemos que siga el programa de Todo Caballo siendo un éxito como hasta ahora. Y que duren muchos años más. Cuando ya estaban las dehesas listas, cuando el pasto del principio de la primavera había germinado, apareció en Andalucía el caballo árabe. La niebla del tiempo oculta los detalles. En algún momento, antes del año 1000, desde las tierras entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, llegó toda una cultura y nos trajo palabras, las palmeras y a este bellísimo animal de esbelto cuello que parece haber saltado desde el dibujo de una cerámica mesopotámica. Solo el pura sangre inglés es más rápido que él, pero en cambio, solo él guarda en su sangre el recuerdo del desierto y de una historia de las más antiguas del mundo como raza equina. El árabe es juncal de cuello y nunca baja la cola, componiendo una estampa que no debe hacernos olvidar lo importante, su inteligencia. Y sin embargo, hay algo primitivo y emocionante en los aires de este animal. Su fineza de línea es tan señalada como la fuerza de su carácter. Sin arreo ninguno, al galope por Andalucía, libre de silla y bridas, el caballo árabe nos evoca tanto de nuestro pasado que el impacto no decae hasta que reparamos en el motivo. Él estaba aquí, antes que muchos otros, incluido el pura raza español. Se ha hecho andaluz sin perder el acento con el que vino del desierto. Y volvemos ahora a la Casa Domecque. Vamos a trasladar las yeguas paridas desde un lugar donde están tranquilamente, hacia donde hay pastos frescos. Y eso se convierte en una gran aventura. Íñigo, allí tenemos ya ese patrimonio genético maravilloso. Sí, ya nos vamos acercando. Las yeguas siempre están en libertad y los potros hasta que tienen dos, tres años, que es cuando se van a empezar a coger para la doma, intentamos que se críen lo máximo posible, siempre sueltos en el campo. Allí está la matriarca, ¿no? Allí está Taranta. Allí está Taranta mirándonos. Qué maravilla, eh. Taranta es la jefa, pero tiene un montón ahí de familiares. Sí, ahí hay hijas y nietas. Hijas y nietas de ellas. Y ya bisnietas. Íñigo, espérate, ¿tú qué quieres? ¿Subirte? Vente para mí. ¡Ah! Ahí está. Vosotros tenéis una costumbre que es muy taurina. La mamá da el nombre al hijo. Al hijo macho. Cada año toca una letra. Sí. Y, pues, por ejemplo, este año va a tocar la V. La V. Pues todas las hembras tienen que empezar por la V. Ajá. Y el macho recibe el nombre de su madre. Así que Taranta le ha dado nombre a Taranto. A Taranto. ¿Y quién es Taranto, eh? Mi caballo. ¿Es tu caballo? ¿Pero en serio? ¿Y tú me vas a presentar a Taranto? Sí. Es impresionante. Es bonito, ¿verdad? ¡Oh, por favor! Es un caballo que está muy en el tipo de aquí de la casa y muy en el tipo de lo que se busca en un caballo hispano-árabe. Este es el caballo de Íñigo. No me lo puedo creer. ¿Tú montas este caballo? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Para poner al peque ahí arriba tienes que tener una confianza total. Sí. Este caballo es muy, muy noble. Muy, muy noble. Si no, no montaría yo a un niño que tiene tres años. ¿Y es un semental? Es un semental. Caramba, Íñigo, ¿qué habilidad tiene el niño? Ya va poco a poco. ¿Cómo colocan la manita? Sí, sí, sí. Él ya se va quedando con los detalles. Es muy observador. Ajá. Y lo que pasa es que todavía es muy chiquitillo. ¿Y dónde está tu caballo? ¿Mi caballo? Le vamos a prestar uno, ¿no? Sí. ¿Tú me prestas uno? Dinámico. ¿Dinámico le prestamos? ¡Oh, dinámico! ¡Ese es el mejor! ¡Ahí va solito, ahí va solito! Bueno, Ana, llega la hora de trabajar, ¿no? Pues sí, Juan. Ahora vamos a llevar las yeguas a la marisma. Sí. A darle su golosina, que es el pasto de la marisma. Tiene sal, tiene unos nutrientes especiales para ella, que le viene fantástico. Lo que vamos a hacer es mimar a las mamás, ¿no? Mimarlas totalmente. Claro. Que es lo que hacemos aquí. Juan, ya te puedes ir montando. Venga, vamos al lío. Ahí va el tío, llega el momento de la torpeza. ¿Sabes? Ahora todo el mundo está pendiente a ver si algún día se cae al subirse. ¡Venga! ¿Ya sabes qué ha pasado? Que como ya me subo y me bajo tantas veces, la artrosis ha dicho... Bueno, llega el momento de la verdad. Vamos a llevar a las mamás a que coman lo más fresquito y lo mejor del mundo, como debe ser. Llega el momento de la faena. A ver si hoy no meto la pata. Hemos conseguido convencer a las yeguas, que están viendo muchos aleos, pero al final, con la pericia de todos, se ha podido trasladar al primer cerrado. No ha terminado aquí el trabajo, continúa, pero la primera fase ya está perfecta. Los caballos están un poquito alterados porque están viendo las yeguas y al estar en época de cubrición, ellos ya se piensan lo que se piensa. Y nosotros tenemos que aguantarlo, pero vamos hermanado y vamos bien. Ahora hay que trasladar a las yeguas que están allí esperándonos hasta la marisma. Así que lo vamos a conseguir seguro. ¡Vamos! ¿A qué hemos cumplido hoy, Ñigo? Ya hemos hecho el trabajo, que sí. ¡Gran trabajo! ¡Muy bien! Pues vamos a celebrarlo. Ñigo, ha estado muy bien. ¿Te ha gustado tu caballo? ¿Sí? Pues hala, vámonos. Hemos vivido un día extraordinario en Casa Domecque. Hemos descubierto al hispano-árabe, casi nada, pero lo más importante. Hemos descubierto a una familia que guarda la tradición, que guarda nuestra cultura y que tienen el futuro garantizado. Como siempre, lo hemos pasado bomba en todo caballo. Hoy hemos disfrutado y hemos conocido momentos realmente extraordinarios. Pero en siete días, a la una de la tarde de los sábados, de nuevo nos reunimos en torno a todo caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!